y salón ya lo manejen este rafael vamos a ver qué mensaje no tiene para nosotros la barachada esta semana qué mensaje nos viene la barachada esta semana y cómo podemos ponerla en práctica los primeros versículos de esta paracha o el que nos enseñan a nosotros antes que nada por favor a todos los que ven este vídeo lo que lo van a ver por favor compartan el vídeo en like me gusta el vídeo compártelo mientras más gente vea el vídeo mejor es y gracias a todos los que sacaron un tiempo para vernos salón a todos vamos a hablar de la paracha esta semana vamos a empezar rápido la semana a ver qué mensaje nos tiene la torada para ver cómo empezamos en la semana bien traiendo bendición a la vida y no maldición vamos a ver qué nos dice la paracha esta semana enseñada by the chef vamos a ver qué nos dice con esta paracha poniendo en práctica esto que vamos a hablar ahora un poquito de la paracha de un versículo en particular vamos a hablar algo pero pues de eso podemos sacar una gran enseñanza que si la ponemos en práctica no le damos rienda suelta al gran acusador uno lo dicen que el acusador otro lo conoce como el satán de la muerte muchas formas se le llama con la paracha esta semana este consejo que nos va a dar la paracha no le damos rienda suelta a este ángel destructor la paracha empieza comentando que yo sé solía traer a su padre a bradurías malas de su hermano sobre ello la paracha comienza en el capítulo 37 versículo 2 principio de la paracha comienza comentando que yo sé solía traer malos informes o abladuría a su padre de su hermano comenzaron te comentan nuestros sabios de esto especialmente rashi tres cosas hablo mal joseph de sus hermanos a su padre y estas 33 cosas que habló joseph yo sé sufrió mucho por hablar de su hermano la primera cosa que habló mal de su hermano nos cuenta rashi era que habían comido un miembro de un animal vivo joseph iba donde su papá y le decía donde jacob le decía que los hijos de raje de lea estaban comiendo de un animal vivo cuando eso es uno de los preceptos que se le dieron a noah que no podía comer de un animal vivo segundo joseph iba donde su hermano donde su papá perdón donde su papá hablarle que los que ellos y los hijos de lea llamaban a los hijos de raje él llamaba a los hijos de la esclava los llamaban esclavos los otros hijos de jacob los hijos de lea lo llevaban esclavos eso también fue joseph hablar donde su padre y tercera cosa que habló de su padre fue que yo eran sospechosos de promiscuidad sexual joseph habló de estas tres cosas donde su padre y jacob y joseph fue castigado duramente por esto como fue castigado joseph por hablar tres cosas a su padre de su hermano como repetimos en la parasha del capítulo 37 de bereshit de génesis versículo 2 joseph solía traer a su padre a verdurías malas sobre ellos sobre sus hermanos y tres cosas habló mal joseph de sus hermanos que acabamos de decir la vamos a repetir ahora y vamos a ver qué le pasó por esas tres cosas malas que habló joseph por joseph va a hablar mal de sus hermanos y vemos que joseph es la única persona que en la torah lo llaman el justo el sádic es a joseph si joseph sufrió castigo por esto nosotros que no somos justos debemos callarnos la boca ahora dice la primera cosa que joseph habló de sus hermanos y cuál fue el castigo que le pasó a joseph joseph dijo que ellos comían de un animal vivo y qué le pasó por eso cuando ellos vendieron a joseph mataron un animal vivo y con la sangre mojaron la túnica que le había regalado a su padre jacob recuerda la túnica que hablaba para una chava bien bonita que le regaló jacob a joseph pues esa misma túnica fue manchada con sangre de un animal poder hablar y decirle a sus hermanos que ellos habían comido de un animal vivo so si ven por dónde está yendo el tema está hablando del peligro de hablar la chava especialmente ya hemos dicho muchas veces que esto afecta a todas las personas pero ahora vamos a hablar cómo afecta al que la habla estamos diciendo que joseph el único que la torah lo llama justo y por hablar de sus hermanos le pasaron tres cosas la primera por decir que comiendo un animal vivo cuál fue cuál fue que cogieron cuando lo vendieron mataron a un animal y con la sangre del animal la echaron en la túnica y esa túnica se la llevaron a su padre segunda cosa que hizo joseph habló a su padre diciendo que sus hermanos decían que los otros hijos de jacob eran esclavos y qué le pasó a joseph por decir esto fue vendido como esclavo tercera cosa que hizo joseph dijo que sus hermanos hacían promiscuidad sexual y qué le pasó a joseph por esto la mujer de potifal asó sus ojos hacia él vemos que aquí rápidos se ve la consecuencia en esta paracha vemos todo lo que pasa jacob y joseph el problema de hablar habladurías sean verdad o sean embustes no podemos hablar de nadie encuentran nuestros sabios que cuando hablamos la chonjara acerca de alguien no tenemos la idea de las cosas que pueden pasar como resultado de esa la chonjara se rompen amistades se puede cancelar transacciones o trabajos que pueda tener la persona o bendiciones espirituales puedes destruir una familia puedes perder la casa puedes venir desgracias transporzó el hecho de hablar la chonjara vienen todas decretos duros o situaciones difíciles o sufrimientos y por qué pasa esto porque cuando hablamos la chonjara si así pudiera decirse el satán o el ángel acusador o el ángel de la muerte tiene muchas funciones como lo quieran llamar está amarrado si así pudiera decirse pero y no acusa a la persona tú puedes hacer ciertas cosas malas y Hashem tiene misericordia misericordia y misericordia pero la vez que hablamos la chonjara se le da rienda suelta a este ángel no tiene control se le da permiso para destruir es serio es algo que todos lo hacemos y es algo que hay que trabajar en eso eso es como vimos en esta paracha la paracha empieza enseñándolo esta semana empezando a la paracha nos tira este mensaje de no hablar la chonjara este mensaje tenemos que ponerlo en práctica y quedarnos callados tratar de evitar hablar tratar de evitar tratar de hablar de los demás tratar de evitar los chismes a veces es mejor ni hablar es mejor quedarse callado el hablar de más o hablar trae muchos problemas eso es como dijimos si vemos que a Yosef el único que la Torá lo llama justo le pasaron estos problemas también más adelante en la Torá vamos a ver el problema de Miriam de Aarón que hablaron de un She la chonjara es un pecado muy grave y a veces nos preguntamos por qué tenemos ciertos decretos ciertas situaciones difíciles en nuestra vida que no está pasando por qué estamos sufriendo por qué me pasa esto a She pero qué pasa la chonjara que hablamos o lo que comentamos y a veces muchas veces no sabemos ni por qué nos pasan las cosas pero muchas veces nos pasan las cosas por hablar es mejor quedarse callado no opinar de nada quedarse callado y al final y al cabo nos invitamos muchos dolores de cabeza y no les damos la rienda suelta al Satán o al acusador o al destructor como lo quieran llamar hay que tener mucho cuidado cómo nos comportamos y eso es el mensaje que quiero llevar hoy domingo estamos en la semana pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos y cómo nos comportamos y a través de comportarnos bien de hablar las cosas correctas el flujo de abundancia llega a nuestra vida pero cuando hablamos mal todo para vienen los problemas vienen los sufrimientos y nos preguntamos a She por qué porque nosotros mismos con nuestra boca traímos esto en nuestra vida que She tenga misericordia en nosotros que She nos ayude a no hablar nada este mensaje antes de dormir mucha gente se va a costar dormir los que lo vean después vamos a hacer introspección de quedarnos callados de no hablar de pedirles a She que nos ayude a quedarnos callados y comportarnos correctamente por favor a todos los que nos están viendo compartan este video y vamos a trabajar mucho con mucha oración personal y mucha dedicación y mucho esfuerzo que todos nosotros podemos hacer en dejar de hablar la chomera en quedarnos callados y mejor no hablar nada es mejor ser sabio el sabio escucha y aprende el sabio no está hablando lo que tiene que hablar que a She nos ayude a poner esta enseñanza práctica y a buscar en la Torá la Torá nos enseña cada día cómo comportarnos pedirle a She que nos ayude a ver qué mensaje tiene a She para nosotros en la Torá cada día cuando hablamos en la Torá para aprender o qué mensaje tiene a She en nosotros en todo lo que nos pasa a nuestro alrededor que a She nos ayude a comportarnos correctamente y tengamos el mérito de